¿Qué tal? Bienvenidos, arranca Papuro Gallo, tres días después del partido y seguimos con una sonrisa, me imagino que todos los que están viendo este programa estarán igual que un servidor, Gallos Blancos ganó el clásico de la cincuenta y siete, venció dos por uno a San Luis en casa con la afición que les dio un recibimiento importante, triunfo importantísimo en el tema porcentual y hablaremos de esto los próximos sesenta minutos de Gallos Blancos del equipo femenil que tuvo un tropiezo grande contra Necaxa y que se está complicando mucho el pase a la liguilla, la sub veinte, la sub diecisiete, estará con nosotros un invitado especial de lujo, chavo de diecinueve años, portero, Luis Carlos Villegas, estará con nosotros en unos minutos más para platicar de cómo fue su debut ante Monterrey y por supuesto del del partido contra San Luis y va a estar con nosotros Kevin Ramírez, no pudo, se lo complicó por un un tema personal, estará con nosotros en el próximo programa y sin más, saludo con gusto a Gonzalo Reyes, ¿Cómo estás Gonzalo? ¿Qué onda? ¿Cómo andan Alex? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos, estar aquí con ustedes esta tarde, pues sí, vamos a platicar de todo lo que nos ha arrojado el gallo este fin de semana y bueno, lo que nos depara también porque viene algo interesante, el cierre se ve bueno, ¿Eh? Se ve bueno y se puso bueno sobre todo la parte de abajo, la porcentual y Gallos ya piensa en temas de liguilla. Alex, seamos honestos, la porcentual es, no sirve de nada, o sea, obviamente yo sé que tú me vas a decir que los, lo de la lana es la lana, obviamente. No, bueno, pero pues claro. Pero ahorita ya te quitaste la presión. Yo, yo lo veo así. Ahorita le, yo, yo creo que hoy la liga se hizo aburrida, sin descenso. Ahorita le entramos, entiendo esa parte vista desde afuera, desde adentro te digo que es un lastre grande. Eh, José, ¿Cómo andas? ¿Cómo están muchachos? Buenas tardes, pues listos, listos para platicar, ahorita decías que venía un muchacho de diecinueve años, yo iba a decir que yo, que ya había llegado yo, pero. Entiendo, entiendo que estamos hablando de de Luis Carlos. Agonz tenía un bigote entero que no lo veía. Ajá. Imagínate. No, no, ya, ya, ya. Igual yo tenía diecinueve años cuando llegué y se acabó, ¿No? Sí. Pero pues como dices, la sonrisa de oreja a oreja para los que le van al Querétaro, si le vas al San Luis y estás viendo esto, probablemente no estás con una sonrisa de oreja a oreja. Y lo que son las cosas, me parece que este fue el partido que en cuanto a planteamiento, tuvo más, más carnita, más carnita técnica y tácticamente de de Héctor El Pite Altamirano. Correcto. E irónicamente otra vez sufriendo, pidiendo la hora, pidiendo el silbatazo final. Pero tres puntos, son tres puntos aquí en China. Por acá dice Chavo Aguilar, dicen que Luis Villegas sigue en el estadio esperando a ver si San Luis va a llegar al arco. Tiene toda la razón, Chavo Aguilar. Donamos un abrazo, no llegaron una sola vez fuera del Perú. No, no, no. Y en el gol, decíamos, se viene el penal al 88, San Luis va a bombardear al arquero y no volvió a solamente una vez, no llegó ni una vez después del penal. Yo creo que obviamente la gente no le interesa el comentario acerca del San Luis. Como comentario del San Luis en el papel, tiene un equipo bueno en el papel. Vaya. En la práctica, nada. O sea, en la práctica San Luis es nada. O sea, es un equipo que si no se, o sea, no se presentó el fin de semana contra Gallos. Esa es una realidad. Ahora, yo concuerdo con lo que dice José Miguel por una situación. Creo que hemos visto al Querétaro más ofensivo en lo que va de la campaña. ¿Por qué? Porque tenías a Fernando Madrigal, que Fernando Madrigal se mueve por todos lados, anda por toda la cancha. Pero también tenías ataque por los dos costados. Y esto no lo habíamos visto en ningún partido todavía del Querétaro. Porque llegaba bien por derecha. Bueno, vamos a analizarlo conforme a lo que vamos viendo las imágenes. Vamos a presentarlo, Alex, y ahorita lo vamos a presentar. No, no, dale, dale. Lo que decía era, Querétaro atacó muy bien por derecha con Kevin Ramírez, pero también atacó muy bien por izquierda. De los mejores muy regular, ¿eh? De los mejores. Yo creo que este es de los mejores, ¿eh? Sí, yo también creo. Kevin jugó muy bien y Jefferson jugó muy bien. Lo que jugó, porque físicamente me queda claro que todavía no está, pero creo que jugó muy bien. Ahora, tienes a Silveira, que lo de Silveira, el gol de Silveira es un gran gol, me parece un gran gol. Sepúlveda, como siempre creo que no queda de ver. O sea, creo que Sepúlveda ya es una constante, al igual que Fernando Madrigal. Creo que es el planteamiento más ofensivo que hemos visto hoy de Héctor Altamirano en la que va de la campaña. Y bueno, lo que siempre se habla, no repite cuadro, pero no se ve mal, ¿eh? O sea, creo yo que se ve muy bien el Querétaro. A mí me gustó, me gustó, como lo decían los dos, el planteamiento, pero sobre todo las ganas, el hambre se vio solo de un lado. Esa es la realidad. O sea, Luis, fuera de que el planteamiento fue triste, la actuación en sí fue paupérrima, ni siquiera se le dio ganas de llegar al arco. Lo platicamos antes que arrancara el programa. Yo siendo el entrenador de San Luis, Rocco, agarro y veo un chavito de 19 años en la portería, nervioso, caramba, pégale de donde la tengas, pero por lo menos, pruébalo, ni un tiro al arco fuera del penal, me parece increíble. Oye, y la verdad es que lo comentábamos ahorita, lástima que no pudo estar Kevin Ramírez en este compromiso, pero sin temor a equivocarme y a pesar de que ya ha facturado en otros partidos donde lo hemos visto, le hemos visto anotaciones de alta manufactura. En los partidos, por ejemplo, cuando le metió gol a Cruz Azul, ¿no? O en este último torneo creo que le mete gol a Pachuca, si mal no recuerdo, el globito, sí, es el globito que tira a Austari, tenía chispazos y tenía anotaciones, pero de repente se apagaba y era un jugador de 30 minutos. Este partido en particular, Kevin jugó bien los 90 minutos, todo el tiempo iba a decir, la cereza en el pastel faltaba para coronarse con una anotación. Yo creo que es un muy, a mí me gusta mucho Kevin Ramírez desde el torneo pasado, o sea, creo que es de lo más interesante que tiene el Querétaro y me parece que es uno de esos productos en el que incluso los equipos de la liga podrían echar un ojo. Ya echaron, ¿eh? Ya echaron. Sí, no, obviamente, no, y Madrigal, por supuesto, o sea, hay jugadores del Querétaro que Gonzalo Montes llama muchísimo la atención también, pero creo que también el tema de Kevin va también el tema del gran partido que juega porque no tiene toda la responsabilidad del ataque él. Sí. O sea, creo que hoy está muy equilibrado con Jeffers. Ahora, esto está muy bien, lo que estamos hablando está perfecto, qué bueno del Querétaro, a mí lo que me preocupa es lo que va a pasar con Tijuana, porque nosotros vemos siempre un Querétaro que aquí en el Corregidora es bueno, los resultados le sacaron, Chivas y Puebla le sacaron el empate. Y la visita es donde se complica. Ese es el tema, o sea, a mí, a mí Gallos ahorita, esto que hizo con el San Luis, creo que es un, es lo que hemos visto de Gallos, está bien, el problema es cómo cambia Gallos cuando se mete una cancha rival. Correcto, y eso es algo que ha adolecido desde temporada atrás, ¿no? Ya prácticamente un año que no gana. Que tendría que aprovechar, ¿no? A un Tijuana que viene mermado. Sí, es cierto, y creo que, creo que es un buen momento porque además estás, este, contra un equipo peleando la parte baja de la porcentual. Entonces, es un, es un rival directo en ese tema. Sería importante para el Piti quitarse esa, esa mala racha de visita y, 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 y dar un paso al frente en ese sentido. Y en la tabla general, que por cierto, está dividida en dos, ahorita hablamos de la tabla general. Este, le voy dando salida a algunos comentarios y, 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 y bien dicen por aquí, Sepúlveda pudo haber sido llamado a selección. Ahorita tocamos ese tema porque a mí me, me interesa el tema de Sepúlveda y el de Madrigal, que son dos, eh, hombres de Gallos que han tenido un excelente torneo y que bien podrían tener una oportunidad en algún partido. Sí, 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 porque de ahí, ahí sí hay mucha tela donde contar. Oye, y ayer que veíamos exactamente la, la lista de la selección, la gente decía, ¿dónde está Ormeño? Sí. Tranquilamente, si, si nos vamos a rendimiento y a los goles que ha metido el mexicano en este torneo, pues, ¿por qué no decir y dónde está Sepú? Yo, digo, yo, bueno, por el tema de Ormeño, creo que es más fácil verlo con Perú que con México, una. Ahora, yo no creo, bueno, si le queremos entrar ya ese toro, veo más factible la convocatoria de un Fernando Madrigal que la convocatoria de Ángel Sepúlveda. No estoy diciendo que sin merecida, porque merecida me parece que sí, pero creo que puede ser un poquito más factible que lleves hoy a, a Fernando Madrigal, porque Fernando, o sea, ¿qué jugadores hay hoy en la Liga MX que tengan las características y el aporte que puede darte Fernando Madrigal? Pocos. O sea, yo, de verdad, ahorita me pongo a pensar y probablemente Luis Montes. No, vamos a ver las posiciones de. Sí. De la convocatoria. Sí, vamos. El tema es que son por, por, es fecha FIFA y entonces ves a jugadores como Jonathan, podrías haber visto a HH, está guardado. O sea, están los mediocampistas. Exacto, en mediocampistas. Y Romo. Jonathan Dos Santos, guardado. Eric Gutiérrez, que ahí. Que no ha jugado, Eric. Podría ser ahí. Y Eric no ha jugado. No. Herrera, que tampoco ha tenido minutos últimamente. Eh, Lainez. Que ya no. Orbelín Pineda y Pizarro. Pero, a ver, ok, eso es una, pero es una lista, es una lista europea y es normal que quieras ver a esos jugadores. Sí. Pero cuando venga la parte de la lista, o cuando vengan estas listas donde México juega con equipos que no tienen. Que estén los dos. Eh, no, no, es que yo, yo sí creo que, a ver, como técnico nacional, si tú tienes que ver a los que te vas a jugar la eliminatoria, ¿vas a llevar a los de la liga o te vas a traer a los europeos? No, te vas a llevar a los europeos. Obviamente. Es eliminatoria. Ahora, cuando venga la parte de la lista donde México y el Tata Martino tenga que convocar a estos futbolistas de la liga, yo sí creo perfectamente que. ¿Caben los dos? Yo creo que caben los dos. Yo creo que caben los dos, pero creo que es más factible que Madrigal quepa un poco más o tenga más cabida que. Por la competencia. Sí, de acuerdo. Y por la posición. Y en ese paréntesis que comentamos, o sea, técnicamente hablando de esa lista, decimos, ok, está Henry por el buen paso que ha tenido. ¿No? Está pulido. Y porque están. Lo que no entiendo es lo de pulido. ¿Por qué? ¿Por qué llamas a un tipo que tiene meses de inactividad en la liga, en la liga de Estados Unidos junto con Álvarez? ¿Y por qué no echar mano? Darles la oportunidad a dos futbolistas que ahorita en tu liga están facturando dos jugadores que seguramente es más probable, como dices Gonz, verlos en una lista de nacionales o de la liga MX, nada más, sin ser fecha FIFA. Sin embargo, pudo haber sido la oportunidad de echar mano de los dos únicos mexicanos que están siendo facturables en cuanto a anotaciones en la liga MX. Lo veo complicado. A ver, por ejemplo, ¿cómo se llama este chavo del Santos? Eh... Muñoz. ¿Quién? Santiago Muñoz. Ah, Muñoz. O sea, por ejemplo, yo creo hoy, y sin faltar el respeto a un Ángel Sepúlveda, que es un poquito más factible por lo llamativo que es, la edad que tiene, que independientemente de una selección olímpica que ya está. Y por el equipo. Que lo llamen, o sea, yo creo que hoy es más fácil que llames a Santiago Muñoz que Ángel Sepúlveda. De acuerdo. Con todo respeto para Sepúlveda. No, de acuerdo, de acuerdo. A eso es a lo que me refiero en esta temática del Querétaro. Creo que hay jugadores de gallos, estos dos en particular, que sí merecen un llamado porque se nota. O sea, tú ves, a ver, yo veo a un Fernando Madrigal y me cuesta mucho trabajo hoy encontrar en la liga un mexicano que tenga ese rendimiento. A ver, es como el Burrito Hernández de sus buenos tiempos, ¿no? Quien fue considerado en forma... De la cambio... O el Antonio Ríos del Toluca. Exacto. De la cambio un poquito. Madrigal y Sepú. Si hoy estuvieran teniendo este torneo que están teniendo ahorita, con Cruz Azul o con Chivas, ¿hubieran sido llamados? Sí, eso dijo Sepúlveda hoy en conferencia. Digo, no lo dijo así, dijo, sí, evidentemente me serviría estar en un equipo más mediático, me voltearían a ver más. Es que es una realidad y no creo que esté tan... Si Sepúlveda hoy tuviera seis anotaciones, que son las que tienen, ¿no? Seis anotaciones, pero las hubiera hecho con Chivas. Cuando estaba Chivas, claro. Ahorita, quítale la camiseta del Querétaro y ponle las gracias. Ahorita el Tata hubiera llamado a... Te lo firmo, claro. Sí, eso es una realidad. A ver, no nos va a estar lejos, le pasó a Romo estando aquí, ¿no? Romo tuvo excelentes temporadas con Gallos, nunca fue considerado a selección, en el momento en el que empezó Cruz Azul, lo vamos a selección. Ahora, yo sí creo mucho que se tiene que, o sea, se tiene que voltear a el gran momento que están viviendo los jugadores, sea el equipo que sea, pero también, por ejemplo, Pulido. Entiendo el llamado, yo entiendo el llamado de Pulido. O sea, Pulido es un tipo probado, ¿no? Es como... Salva la proporción, ¿no? Sí. Cuando llamas a Javier Hernández. O sea, Javier Hernández, o sea, te me queda claro que tiene mucho tiempo que no tiene un buen momento, pero lo llamas por quién es y creo que Pulido tiene esa situación. Me queda claro que hoy un Ángel Sepúlveda tiene mucho mejor paso en la liga que un Alan Pulido, pero te vas a ir por el nombre y porque es un jugador que si lo llegas a recuperar puede ser valiosísimo, un Alan Pulido. Ahora, creo que sí merece la oportunidad, eso es una realidad, eso es innegable, merece la oportunidad Sepúlveda. Eso me parece triste, que utilicen los partidos amistosos de la selección para recuperar jugadores. No, espérate, hay jugadores que se han ganado ese llamado como Sepúlveda, o como Orbeño, pero bueno, es otro tema. Dice por aquí Karina Medina, hay que hacer ruido como aficionados para que Sepúlveda y Madrigal sean considerados para la selección. José Ángel, saludos para González, no entiendo por qué el Piti saca a Madrigal y a Sepúlveda en los partidos, son los mejores. Montero gustó mucho, dice Chavo Aguilar, porque al principio no le salían las cosas y le rebotaba el balón hasta que no se cansó de intentar y salió una y vaya centro que mandó, correcto. Sergio Silvestre dice Sepúlveda pudo haber ido a la selección por Alan Pulido, también creo. Tuvimos que quedar 4-0 fácil, ese es otro tema, ¿eh? El partido tuvo que haber acabado 4-0 sin ningún problema. Sí, que también esa es otra cosa, se tienen que aprovechar. Al salmista tendrías que haberlo aprovechado de otra manera. O sea, lo dijimos varias veces, era para un, o sea, en el medio tiempo dijimos, este partido es para un 4-5-0. Dice, Carre 7, el mejor del partido de José Israel. Aldo Molina, mucha diferencia de Silveira versus este partido de Acosta. Chavo Vilar. Vaya, lo de Madrigal, digo, lo de, lo de Hugo Silveira ha venido de muchísimo menos a muchísimo más empezando el torneo. Lleva gol, asistencia gol. Es un delantero. Y pudo haber hecho dos este partido. Era buen delantero. Pero aparte es un tipo que en esta estrategia o en este, esta intención que está teniendo el Piti, es un hombre que le está quitando la responsabilidad a Sepú de ser el 9 referente y está provocando que Sepú pueda partir un poquito más pegado a la banda por el costado y aparecer hacia el espacio. Eso es lo que yo estoy viendo en este esquema de Piti. Un tipo como Silveira que te está recibiendo de espaldas y que aparte te retiene la bola y juega de cara y puede jugar por las bandas. Me parece que ahorita esa es la gran virtud de que Silveira esté aprovechando su lugar en el once. ¿Por qué lo hace Silveira? Ok, a ver, en otros partidos, en otras ocasiones, cuando el Piti tenía estos tres clavados en medio campo, ¿no? Silveira tenía que fungir y se tenía que votar, o tenía que votarse, o se tenía que mover a los costados para ir por la pelota. Si Jefferson Montero no hubiera jugado el partido del domingo, probablemente la jugada del segundo gol la habría estado recibiendo Hugo Silveira. Sí. Y Hugo Silveira probablemente tendría que haberse entrado y bueno, no sé si Sepúlveda hubiera rematado y hubiera hecho ese ese gol, ¿no? Dice por aquí Sergio Silvestre, o sea, en la discusión de por qué Pulido y no Sepúlveda, dice, pues Pulido escapó de un secuestro y Ormeño y Sepúlveda. Por eso lo voy a llamar. Hay jerarquías, ¿verdad? Hay jerarquías, hay jerarquías. Oye, antes de que se me olvide, vamos a hacer la primera trivia del programa y está complicadita, así que vamos a vamos a echarla de una vez. No creo que ni ustedes se la... A ver. No. Vamos a ver cuántos y qué jugadores de los planteles actuales han estado en ambos equipos. De de los actuales. De los actuales, ¿eh? De Gallos y... De Gallos y Cholos. Ah, ah, bueno, no. Comenzamos con... O sea, pero, 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 de los que juegan. No, de los que están. O sea, que forman parte de... Sí, que forman parte de la plantilla. No se dejen llevar una pista con los que estaban, los que se fueron de aquí para allá. Muchos de los que se fueron de aquí para, para. Para Tijuana. Cholos ya no están allá. Y son muchos más los que están allá que los que están aquí. Correcto, también. Entonces, vamos viendo, seguramente van a ver este, varios errores por ahí, pero vamos dándole salida. El primero, que mencione cuántos y quiénes, los nombres, se lleva... ¿Cuál te gusta más? Gustavo, a mí me gusta más este. Está más padre. Este termo. Este no lo había visto. ¿Dónde anda? Este termo. A ver qué tenemos. Termo, mousepad. Termo y esta USB, que es del Gallo Bus. Por ahí no se ve. ¿Dónde anda? Eso. Y es un USB de Gallo Bus. Ok. Estos dos. Va, y la segunda encuesta, dejamos esto. Venga, está buena. Está buena. Está buena. Está buena. Vamos a ver si es cierto. Dice Chavo Ilar 7. Está buena la pregunta, eh. Hasta que pongan nombres. Necesitamos saber los nombres de los jugadores de Cholos que estuvieron en Gallos y los de Gallos que estuvieron en Cholos. Creo que es más fácil la de Gallos que están en Cholos. Sí. No. No, 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 no. Yo creo que sí, a ver. Yo creo que sí. No. No, sí. Te puedo asegurar que sí. A que no le atinas. Te puedo asegurar. Bueno, o sea, ahorita de memoria. Sí. De memoria, de memoria. No, no los digas, no los digas. No, 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 no. No, obviamente no los voy a decir, pero sí me iría incluso con gente que. Mira, te puedo decir. O sea. Ojo, ojo, están poniendo puros números. No necesito que me digan cuántos. Necesito que me digan quiénes. Nombres. Quiénes son los jugadores. Pista. Pablo Irizar ya no está. Exacto. Para que no le vayan a mover. Pablo Irizar ya no está allá. O sea, no le movamos. No. No. ¿Más? Ya te hice aquí la seña, ¿no? No, no va por ahí. Y por ejemplo, ya contestó Luis Luna. Y te faltan varios, Luis. Te faltan varios. Sí, sí, sí. A ver qué dijo Luis Luna. No, le faltan varios, le faltan varios, le falta un extranjero por ahí. Ah, no, yo te estaba diciendo nada más los de ex gallos que están ahorita en Xolos. Ojo, Alejandro, Rivero, Karina, hagan la lista como como Luis. Se manden toda su lista y no manden uno por uno. Bueno, eso, ya llegó el invitado, eso le ayudó a uno de los invitados, al invitado. ¿Por qué? Una de esas salidas le ayudó al invitado. Sí, correcto, también. O sea, una de esas salidas le terminó ayudando al invitado que tenemos. Sí, sí, es cierto. Oye, de Gallos Femenil, ¿lo vieron? Estuvieron. Híjole. Perdón, perdón, antes de ir con Gallos Femenil. Vamos a ver la tabla general y la tabla porcentual. En la general ya es octavo. Eso iba cuando estamos viendo el resumen. Hay dos bandos ya en la liga, para mí, para mi gusto. Los de 16 puntos para arriba, que ya están más allá, y los de 14 para abajo. Gallos está en ese empatado ahí con Mazatlán, en ese inter. Por eso creo que es importantísimo el partido del jueves. Ahora, desgraciadamente, desgraciadamente o afortunadamente la liga tiene estas salvedades en donde, bueno, te puede ir muy mal. O sea, es más, fíjate, analizando la estadística, León en este momento tiene la cantidad de puntos que tuvo en el torneo que fue bicampeón. O sea, León tuvo un arranque pésimo cuando fue bicampeón, su segundo torneo, y ahorita ya está en ese mood. O sea, un León, que era de los peores equipos de la liga MX, hoy puede meterse a la liguilla o a la reclasificación. Sí, sí creo que hay que poner mucho énfasis en el tema del Querétaro. O sea, Querétaro aquí, creo que ya lo dijimos 30 mil veces, o sea, Gallos juega bien aquí, se defiende bien aquí, hace bien aquí. El problema no es aquí. O sea, Querétaro tiene que salir y tiene que jugar de visitante como juega aquí en Querétaro. Ese es el detalle con Gallos. Yo sí creo, a ver, yo creo que Gallos puede entrar a la reclasificación, pero creo que Gallos va a entrar a la reclasificación, y eso es donde me preocupa, creo que Querétaro va a entrar a la reclasificación de visita. Bueno, sí, o sea, no va a entrar, yo no creo que Querétaro entre del 5 al 8. Tú dices que del 8 al 12. Yo creo que Querétaro entra del 8 al 12. ¿Jos? También, del 8 al 12. Del 8 al 12. Antes de saludar a nuestro invitado de lujo, vamos a ver la tabla porcentual para dar, para dar carpetazo a este tema, y este, me parece. Lo digo, lo digo por el rendimiento que he visto en calidad de visitante. Es decir, si me, si yo te pudiera afirmar que ahorita van a ganar todos los partidos en casa, otro Gallo cantaría, pero como no los he visto sumar en calidad de visitante, creo que pudiera ser del 8 al 12. Correcto. La jornada empezó durísima por la victoria de Mazatlán contra Tigres, totalmente inesperada. Ahí Mazatlán se fue tres puntos arriba en la porcentual, y todos pensábamos como nos estamos quedando con Xolos empatados en puntos ahí, y con Juárez. Juárez pierde, Xolos pierde, y Gallos gana. Se van Mazatlán y Gallos a 113. Le sacan tres de diferencia a Cholos, y ya son siete de diferencia con Juárez. Ahora, hay dos cosas aquí importantes que mencionamos al arranque de esto, o sea, tú, si lo vemos desde organizacionalmente hablando, pues obviamente hay una hay una loza. No, 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 pero importantísimo, o sea, en esta en esta crisis mundial económica y sanitaria. Seis millones, seis millones. Este, ciento veinte, o sea, es una lana. Sí. Qué 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 bonito escenario el del fin de semana, o no sé si llamarlo como tal una revancha deportiva, son tres puntos los que le saca ahorita Querétaro a Tijuana, ¿No? Y ahorita cómo estarán las aguas en las oficinas de de Tijuana de ni despelucando al Querétaro. Sí, 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 sí. Con barredora. Estamos arriba de ellos en el descenso, güey, si nos ganan. Nos van a sacar seis puntos. No, si le ganamos las tierras, puntos. Sí. Qué 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 bonito es el fútbol, qué revanchas te da el fútbol, y hoy aunque sean temas de escritorio, de temas de del cociente porcentual, puta, lo del sábado va a estar bellísimo. Yo, yo sí soy de los que cree que la liga a partir de que esto pasó. Sí. Se vino abajo. No, a ver, yo no estoy de acuerdo con esto, solo lo único que te estoy diciendo es si importa, no, 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 a ver, yo, 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 yo lo digo que no importe, pero, a ver, tú, tú estarías igual pensando en que el torneo que entra puede ser equipo, puede ser una persona, un equipo de liga de ascenso. No, no, no estarías igual. O sea, no, es, es ahí, por ahí creo que va la, la, la gran diferencia. O sea, creo que antes era una situación de, antes podías ser un equipo de la liga de ascenso, y hoy te puedes quedar. Y, 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 estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Y la última, el programa pasado dijimos que a Querétaro le quedaba un punto de, un partido de seis puntos contra Santos, en el Corregidora. Son dos partidos de seis puntos, contra Santos y contra Juárez. Contra Juárez se define prácticamente el tema porcentual. Sí. Si no es que ya llegamos a ese partido. Salvados. Salvados, ¿no? Esa es, esa era la última. Y ahora sí, te saludo con gusto. Eh, Luis Carlos Villegas, eh, portero titular, los últimos dos partidos de Gallos. ¿Cómo estás, eh, Luis? Saludo con gusto. Es un programa de relajo, así que, estás en confianza, Luis. Buenas tardes, gracias por invitarme. Siempre. Mucho gusto. Siempre. ¿Qué pasa, Luis? Luis. Eh, José Miguel Sierra, Gonzalo. Este, ahora sí que, déle a Luis y que, tuve un partido tranquilo, lo decíamos antes de que llegara Luis. Estabas todavía ahorita en el estadio, sentado en la portería, ¿no? Decían de broma que sigues esperando algún tiro de San Luis. Sí, sí, fue un partido tranquilo, no tuve mucho trabajo y, pues, esperamos en los siguientes partidos ahí pueda sobresalir en, en, en un tiro, en algo. En momento, ¿estabas nervioso? Bueno, vámonos al de Monterrey primero. Sí, claro. ¿Cómo, cómo fue este? Evidentemente no, no se le decía ninguna lesión ni menos a tus compañeros de trabajo, pero, bueno, así son las oportunidades en la vida, se toman y, y, pero cuéntanos, ¿cómo fue esa semana? Si te acerca el Piti, ¿qué te dice? ¿Cómo lo tomaste con tus compañeros? Sí, fue algo inesperado, algo que no le decía a mis compañeros, a dos grandes compañeros como Gil y Campa. Y, repito, fue algo inesperado, algo que no me esperaba, pero trabajo, he estado trabajando duro para esta ocasión, el Piti se me acerca, platica conmigo y me da toda la confianza. Y desde ahí mentalizado por el partido de, de Monterrey y que, pues, fue un buen partido, por así decirlo. Desafortunado el resultado, pero platícanos un poco sobre, sobre ti Luis, ¿vives en, en, en Querétaro, con quién vives, tu familia, de dónde es, dónde andan? ¿A quién le puedes contar tu día a día y todo tu nerviosismo previo a un partido? Claro. Tengo viviendo aquí en Querétaro tres años, yo soy de Guadalajara. Bueno. Llevas desde fuerza, o sea, llevas acá todos los procesos, ¿no? Claro. Eres canterero de gallos. Sí, llegué en la sub-16, pasé por la sub-17, sub-20 y apenas dos temporadas ya con el primer equipo entrenando con ellos. ¿El profe Olav? Sí. Claro, el profe Olav y el profe Jorge Méndez me jalaron para estar entrenando con ellos, muy agradecido con ellos. Y cuéntase un poco sobre tu familia, Luis, ¿dónde andan? En Guadalajara. ¿Usted vive solo aquí? Sí, vivo con un compañero de la 20 en un pequeño departamento. Y es el portero. Fíjate que, antes de que sigamos preguntándole a Luis, si hay una cosa que dicen que arquero sin suerte no es arquero, ¿no? O sea, dicen que ese es el anagio del fútbol para los porteros. Pero, por ejemplo, con Luis, si quieren analicemoslo desde Gil, ¿cuántos años Gil estuvo, o sea, comiendo banca? Esperando. Esperando la oportunidad. ¿A qué edad debuta Gil? ¿Como a los 26? 26, más o menos, debutó Gil Alcalá. O sea, creo que hoy, por ejemplo, con Luis, en particular, las circunstancias se están conjuntando para tener una muy buena historia. ¿Te pesa de repente que todo esto haya llegado de sopetón? O sea, porque hoy es como, a ver, Gallos tiene a Gil, que obviamente yo creo que al principio todos decíamos, ok, Gil, luego viene la oportunidad de Gerardo, de Campa, pero luego vienen estas lesiones. O sea, como ese es como, o sea, cuando dicen, a ver, lesión del Campa, Ruiz. No, no fue un momento en el, o sea, sin que te haya dicho todavía Héctor Altamirano. No, y déjame agregar algo ahí, porque la lesión de Campa. Ajá. Es durante un partido y se piensa que es un esguince. Corríjeme si estoy mal. No creo. Entonces, el partido fue contra, no, contra Chivas, ¿no? Un sábado. No, fue a media semana. En un entrenamiento. Sí, el 2-2. Sí, miércoles contra Chivas. Entonces, pasa, llega a Campa a entrar al día siguiente y dice, creo que traigo un esguince, ¿no? Es que sigue entrenando tal. O sea, pasaron tres días de entrenamiento después del partido para que se dieran cuenta que se había fracturado el dedo. Sí, porque el anuncio se hizo un viernes. Yo, yo, yo la pregunta que quiero no es tanto, porque dice Alex, cuando te dijo el piti. No, 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 no. A lo que voy es que, que que Luis no tuvo toda la semana para procesar el hecho de que iba a ser portero. Exacto. Fue un viernes y te dio. O sea, yo, yo, yo lo que quiero saber es cuando tú te enteras en el momento, el Campa está lesionado y sabes que Gil no está. Antes de que te digan a ti, pasó en algún momento como de, eh, ¿me toca? Sí, como dices, me la fui oliendo un poco. El partido fue un miércoles. Al terminar el partido, Campa menciona que pues tiene un, pues un malestar en el dedo, ¿no? Al día siguiente llega al entrenamiento y va con el doctor y sigue el dedo hinchado. Y voy diciendo, vaya, a ver, a ver qué sucede el día siguiente, a ver cómo amanece. Entonces, ya día viernes, ya nos toca entrenar, ya preparación para el partido de Monterrey. Campa no baja a la cancha, ya me toca entrenar con mis compañeros, el profe Olaf y Jorge, y no está Campa. Y sí, en mi mente lleva pensando. Mi cabrón. Estaban tú y Eder. Claro. Y de ahí dije, me puede tocar. Es que fíjate, ahorita que mencionábamos la trivia, ¿por qué digo esto de las circunstancias incluso? O sea, yo creo que Luis Carlos, si lo planteamos a hace un año, Luis no era el proyecto. El proyecto era Benny Díaz. Ya te di una respuesta. Ya diste una respuesta a la tri. Y voy a dar otra porque se nos están confundiendo. Juan Pablo Mesa jugó en Tijuana. Ok. O sea, pero Benny Díaz era el proyecto. Ese no la tenía, güey. No, no, sí, sí, estaba brava esa. Pero, o sea, él era el proyecto. Por eso creo mucho en este tema de la circunstancia. O sea, no es casual lo que está pasando hoy con Luis. Ahora, Luis, ¿qué pasa cuando de repente llegas y tu padrino es Funes Mori? O sea, porque aparte es como de, es Funes Mori, es un delantero top de la Liga MX y del continente. Bueno. No, no, no. O sea, es que debe de pesar ver a esos jugadores, ¿no? Claro, los, pues yo los veo en la tele y vaya, soñando con querer estar frente a ellos. Gracias a Dios ya se me presentó la oportunidad. Y cuando veo que voy contra Monterrey, contra Funes Mori, un gran delantero, pues más que motivado al estar frente a un gran delantero. No, bueno. Yo le quería preguntar a Luis, el sábado en ese programa de Siempre Gallos, nosotros después de habernos enterado el viernes en la tarde-noche que se había fracturado el Campa Ruiz, dijimos, bueno, ¿quién va a parar? ¿Quién va a parar? Lo mismo. Esa es la realidad y seguramente lo que todo Querétaro pensaba. No, me empezó. No está Gil. Me llovían preguntas. No está Campa. ¿Quién va a parar? No, pues que el de la 20, pues ¿cómo se llama? Luis Carlos Villegas. No estaba ni registrado en la Liga M, o sea, no lo digo en mala onda, no venías en el registro del portal, no estaba. Exacto. Y lo que nosotros decíamos en el programa es, si era un escenario de, puta, juegas contra rayados, puta, es el Vasco, es el gigante de acero, es Funes Mori, es Dorlan, es Loba, es, o sea, el escenario pintaba para que tú como debutante te estuvieras cagando, perdón la expresión, pero lo padre del fútbol de decir, güey, voy a salirme a divertir, pase lo que pase hoy, hoy es mi debut, hoy el momento nadie me lo amarga, me voy a salir a divertir, a olvidarme de que si estoy debutando, que si el uno, que si el dos se fracturaron, que si el rival es Monterrey, ¿saliste a divertirte o saliste con ese nerviosismo de, ching, estoy jugando contra Monterrey? Claro, siempre hay como que ese nerviosismo, pero sí traté de, pues sería divertirme, verlo como un partido más, luego, pues también es parte de la suerte, supe que, no sé, por algo pasan las cosas, ¿no? Sí. Supe que, no sé, por algo Gil, Campa, desgraciadamente tuvieron esto y, pues por algo se presentó, sabía que era, no sé, mi momento, así que... Te tocó, te tocó, punto. Claro. Oye, y la mala suerte, ¿no? La primera atajada que sale a hacer Luis Carlos, donde son cuestiones de un par de segundos, de milésimas de segundo, que medio piensas, madres, la primera intervención de este muchacho en primera edición fue una atajada... Ah, no, mira, o sea, y, güey. Que había salido muy bien. No, por eso, para mala fortuna de nosotros le terminó quedando a Funes Mori, bueno, de fin de con la calidad. Por cierto, Luis, yo no te he felicitado, o sea, una, tu primera victoria en primera edición no es cualquier cosa y te lo decía a ti el sábado, el domingo, ¿cuánto tiempo se tardó? Sebastián Jurado. Sebastián Jurado en tener una primera victoria en primera edición. Bueno. No te cuento. Oye, a ver, Camilo. Lleva dos, lleva dos. ¿Ya te buscaste en el FIFA? No. Ya, 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 ya. No, 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 o sea, a ver, o sea, creo que... ¿Tú qué hacías a tus 19 años? No, no, mejor no preguntes. Sí, sí, bueno, yo tampoco digo nada, pero, o sea, ¿no te ha dado como ese de, me voy a buscar en el FIFA? No. ¿O voy a jugarme? ¿O voy a jugarme? No, la verdad, no. No se actualiza así, no se actualiza así de rápido. Espérate al 22. Ajá. No, no, es que, bueno, pues, es que creo que... Ahora, sí, esta más que pregunta, yo creo que sí es un mensaje a la gente, independientemente de... Tenemos que entender que Luis tiene 19 años y que Luis tiene el potencial, porque ya es un arquero de primera división. O sea, haya sido como haya sido y Luis es un arquero de primera división. Y se le tiene que dar esa importancia y también la exigencia, ¿no?, de lo que está pasando. Pero sí creo que es muy importante decirles a la gente, a ver, hoy le está tocando a este cuate, tiene 19 años, pero es uno más de la plantilla. Y se le está rifando y está trabajando como cualquiera de todos los que están ahí. Coincido. Claro. A ver, sí, sí. No, 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 pero eso no es una pregunta. Entonces, yo sí quiero, creo que debemos dejarlo bien en claro. Totalmente de acuerdo. Y me gustaría que la afición le hiciera preguntas a Luis, ¿no? Las preguntas. Yo tengo otra más. ¿Qué es qué pasa? Porque desgraciadamente, no sé si decirlo desgraciadamente, en tus dos partidos te han tirado dos penales. Y esa fue quizá la única jugada en la que te exigió San Luis, el penal. Pero, ¿qué te dice Valencia cuando se acerca a la raya? Porque yo me quería imaginar como que te dijo, aguántalo, aguántalo o ten paciencia. Porque no creo que Valencia conociera a Ibañez de toda la vida y que lo haya estudiado. Cada tercer penal lo tira a su derecha. Seguro te dijo, tápalo, güey. O algo, no sé. ¿Qué te dijo? Por eso te lo pregunto. Pues primero que nada, como tú dices, me dijo, aguántalo, sácalo como puedas. Igual también Sepúlveda, creo que conocía bien a ese jugador. Igual me dijo, aguántalo. Y me hizo igual una seña de dónde iba. Y pues entré a aguantarlo y ver la dirección de dónde iba el balón. Ahora, con ya toda esta seriedad que conlleva el ser un arquero titular de primera división, ¿tú ya empiezas a buscar a los jugadores que vas a enfrentar? O sea, tú ya empiezas a hacer un análisis un poquito más a fondo, valerte de tecnología, empezar a ver. O sea, más allá de lo que puedas hacer hoy con Héctor Altamirano y la parte táctica. Tú, Luis Carlos Villegas, en tu casa, ya empiezas a checar. A ver, este fin de semana voy a enfrentar. Ajá, viene Cholos. Voy a enfrentar a este, me toca a este. Por aquí puede ser, por aquí sí, por acá, ¿no? Claro. Veo resúmenes de partidos anteriores del equipo al que me voy a enfrentar. Igual, también análisis del Piti, cómo salen con el balón, cómo presionan. Todo eso trato de analizarlo para ya irme mentalizando para el partido. Luis, ¿qué te dice tu familia, tu mamá? No sé, ¿tienes hermanos, tus amigos? ¿Cómo está tu círculo más cercano? ¿Qué te dice? Pues, primero que nada, mi mamá, la persona más importante, mi mamá, mi hermano. Ellos, pues, más que contentos, la verdad. No, imagínate lo que es eso. Sí, algo con lo que he soñado de pequeño, a lo que le he platicado a mi mamá, a mi hermano. El verme ahí en televisión, yo creo que para ellos ha sido algo increíble. Me decía mi mamá el sábado del partido de Monterrey, cuando venía regresando de siempre Gallus, me dijo, no, mamá, no me quiero ni imaginar en su casa, güey. En su casa, ¿cómo están? O sea, si yo si fuera la mamá de este chavito, ahorita estaría con las 100 mil veladoras de la casa, güey, y rezando, porque qué escenario, insisto, tan bonito. Debutar en primera división y luego, ¿cómo lo hizo? A ver, voy a leer algunos comentarios. A ver, échalos. Ya es el segundo canterano que debuta con victoria versus nuestros hijos de San Luis, junto con el Guamerusito. Correcto. ¿Qué sintió al ganar su primer clásico en primera? Hijo, mira que mucho tardan. ¿Qué sentiste, Luis? No, pues más que contentos, sé que es un clásico y los clásicos se ganan. Y claro, desde el principio del juego hay que buscar ganar. Y al tener mi primera victoria en primera división y ante un clásico, pues más que contento. Alex, antes de ver, a ver, esta me interesa. ¿Ya diste tu primer autógrafo? Sí. No, 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 es que a ver, tiene 19 años. O sea, tiene 19 años. ¿Qué sentiste en el momento? ¿Recuerdas ese primer autógrafo? ¿Cómo fue o cómo estuvo? Claro, de hecho, antes del debut ya... Antes me tocó salir a tres partidos de banca con primera. En el viaje, yo creo que la gente no me conocía, pero me vio acá en el escudo y me pedía el autógrafo. Ya ahorita con el debut, algunas personas creo que ya me empiezan a conocer. Luis, Carlos. Ajá, Villegas, ¿qué onda? La foto, el autógrafo. Sí, de hecho sí me acuerdo. Fue saliendo en un entrenamiento ahí en Segar, un chavo, creo que 15 años. Me felicita por el debut de Monterrey, me dijo que bien jugado y que si le regalaba un autógrafo. Son las cosas que hay que acordarse 20 años después. ¿Te dio nervios o como de pena o algo? No, nada. De hecho, pues desde niño siempre quise que alguien me pidiera un autógrafo, que me conocieran. Sí, claro. Y pues ese chavo que me conocía y me haya pedido un autógrafo, vaya, me hizo... No se te va a olvidar. Muy contento, estuve muy contento en dárselo. Por eso yo quería ver esa parte. O sea, ya siendo, o sea, porque de verdad quiero que tengamos la proporción de que esto fue de sopetón, de un día para otro. Entonces, la verdad, qué bueno. Luis dice, Carlos Morales, dice, ¿qué te dijeron Campa y Gil cuando supieron que ibas al arco? Campa, con Campa bajó al principio, el viernes, no estaba en la cancha entrenando. Pasan 30 minutos y baja al campo y ya lo veo vendado del dedo y pues ya, ya sabía que iba a ceder. ¿Eso fue en Monterrey ya? No, el viernes, el entrenamiento. Llega y pues le digo, ¿cómo estás? Y pues ya me enseña el dedo y pues no, y ya me vas a tener que dejar la chamba. Y dice, sí, lo siento. Y ya me dice que estoy más que preparado, que tenía toda su confianza, que estoy listo para el partido. Con Gil, me tocó verlo saliendo del entrenamiento. Él me dice que esté tranquilo, que cualquier problema hable con mi familia, que me apoye de ellos. Y que lo iba a hacer muy bien, que estaba más que listo y preparado para el partido. ¿Sabes qué es otra cosa que no había pensado hasta ahorita? El que no viajen Campa y Gil por sus lesiones, pues también te afecta. O sea, yo me imagino, y dime si estoy mal Luis, pues que si tienes a Gil al lado, aunque sea en el viaje y previo al partido, en el calentamiento en Monterrey, pues te sientes más arropado, ¿no? O sea, échate ese viaje, digo, no solo, pero con Eder, que no ha tenido experiencia en primera edición. Claro. O sea, sí pesa, pesa más. O me hubiera gustado que, o te hubiera gustado que Campa o Gil hubieran estado contigo ahí. Sí, me hubiera gustado que estuvieran ahí. Sí recibí mensajes previos al partido de ellos. Ok. Igual es como si estuvieran ahí, igual con Eder, es pues un gran amigo, lo conozco ya hace ocho meses, y pues antes del partido platicar con él, sí hace que me sienta mejor para el partido, más distraído, por así decirlo. A ver Luis, la posición, perdón Alex, luego de portero, implica en ocasiones la capitanía por el liderazgo que tienes que tener. ¿Cómo cambia que un día, una semana, estás comandando una defensa de tu categoría, y a la siguiente semana tú tienes que darle órdenes a una defensa? Exacto. Donde se encuentra Alquera, capitán del Manchester United. O sea, ¿cómo le haces cuando tienes que lidiar con esa parte donde tienes que mandar? O sea, no es que quieras, tienes que mandar. Sí, tengo que pues mandar, dar órdenes a mis defensas que estén alertas en el partido, pero no es algo diferente a un entrenamiento. En el entrenamiento convivo todos los días con ellos, en interescuadras, doble área, trato de vivir como si estuviera en el partido. Sin que juegas como entrenas, ¿no? Claro, entonces al estar en los entrenamientos con ellos, pues se repite igual en el partido, así que no cambia mucho. ¿Hubo algún mensaje Luis de algún jugador que te llamara la atención, o sea, algún mensaje de apoyo previo a los partidos? No sé, Valencia, Sepúlveda, Gil. O alguno, o sea, alguien que se enterara fuera de Gallos incluso, que te dijera, oye, estoy contigo o algo. O sea, algún mensaje en especial que te haya llamado la atención. Bueno, recibí mensajes de muchas personas, personas que ni conocía, la verdad. Y bueno, todos los del equipo sí trataron, todos hablaron conmigo, me dieron su apoyo. También el portero que estaba antes aquí en Gallos, Eduardo Bravo, también Volpi, me mandó un video. Sí, ese lo subimos a Twitter. Un video y me sentí más que apoyado. Como te decía, el portero que estaba aquí, Eduardo Bravo. Igual, a pesar de que ya no está en el club, me mandó un mensaje de apoyo. Lalo debutó en primera hace... Por lo mismo, porque se lastimó Campa, güey. Sí, sí, sí. Y porque Gil también tenía una situación, creo que al final del torneo. Sí. Bueno, todos esos mensajes me hacían... Bálsamo, ¿no? Fueron como un bálsamo. Te voy a hablar unos más, Luis. Sí. Dice Chava, no hay nada que nos dé más gusto que salga de casa como Gil. Villegas es bueno, hay que darle mucha confianza a ese chavo. ¿Cuál siente que son tus fortalezas y tus debilidades, Luis, como portero? Mis fortalezas, yo creo que los tiros... Los tiros de afuera del área, tengo buen alcance, siento. Mis debilidades, yo creo que... Mejor no las llegas, no vayan a escuchar allá. ¿Qué tal que está viendo aquí Pablo? Nos quedamos con las fortalezas. Nos las ahorramos, sí. Sí. Dice Chava Aguilar, para este fin de semana cuiden los recortes hacia adentro y disparos de Fabián Castillo, que le encanta esa jugada. Correcto. Ese es otro que no estaba considerando. Luis Luna, dígale que lo amo, que te ama Luis Luna. ¿Quién es portero? Como ídolo. ¿Tienes algún ídolo, alguna figura como portero? Claro, desde pequeño Memo Ochoa, crecí viéndolo y hasta la fecha un portero que admiro mucho. Y lástima que no te va a tocar, o sea, ¿te tocó? O sea, ya fue el América Gallos, pero no te tocó enfrentarlo. No, me hubiera encantado conocerlo en persona, darle un abrazo, cualquier cosa, una foto. Me hubiera encantado. ¿Ya cambiaste jersey? No, todavía no. No lo cambies. Y no, 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 pero a ver, yo sé que lo de Memo va a ser complicado ahorita, porque obviamente ya el calendario no te da, ¿no? Pero aquí en Vislumbras, es que de repente no acabamos de dimensionar que si estás aquí es porque también eres fan, o sea, porque creces, y como dices tú, Memo Ochoa, ustedes deberían de ver, no tienen la oportunidad de estar acá, pero deberían de ver cómo se le ilumina la cara cuando dijo Memo Ochoa, porque es su ídolo. Pero ahorita hay alguien que ya hayas presupuestado que digas, me va a tocar con este. O sea, quiero cambiarle el jersey, los guantes, a este. ¿A quién le toca a Gallos todavía este torneo, Lee? Nahuel, bueno, Tigres. Nahuel. Tigres. De entrada Jonathan, ahora os cuento. ¿Yona? Con Santos. ¿Qué más? Bueno, o sea. No, no, con Xolo. Ah, sí, te lo sé. Acevedo en Santos. Este, con Juárez. ¿Quién es? ¿Viene Enrique Palos o Vázquez Millado? ¿No lo está atajando ahí? Este, Tigres, viene Nahuel, Necaxa con Magallón y… Malagón. Malagón, Luis Ángel. León con Cota. León con Cota. ¿Hay alguien de esos que diga? O a lo mejor no un portero, un jugador de campo que diga, híjole, o sea, ya esto, o sea, ese día quiero acercarme a este… y ya la parte final, porque tampoco se trata de que los vea como huyen al camino. Claro. No, 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 o sea, como parte de la actividad. ¿Hay alguien que digas, neta, quiero cambiarle la camiseta? La verdad, no lo he pensado bien, sí hay, pues, grandes figuras a las que me gustaría intercambiar. Con Funes Mori de entrada. Ya intercambió otra cosa con Funes Mori. Nadie, Luis, piénsale porque te vienen algunos todavía. Yo creo que… podría ser con Cota, con León. Me gusta como portero, claro. Campeón de archivos, güey. Seleccionado. ¿Y con León? Y con León, sí. Dice Sergio, Luis, ¿qué sentiste cuando viste el recibimiento de la resistencia el domingo? ¿Cómo? ¿La barra cuando llegaron y estaban con mantas y todo? Muy contento, algo que no me había tocado vivir. Muchos creo que se presionarían al ver tanto público, pero yo me sentí como apoyado. Sabía que había mucha gente que cree en mí y pues lo vi como un apoyo, más que nada. Y en torno a esa situación, por ejemplo, yo creo que no sé si soñaras cuando… O sea, vaya, soñabas con el debut, pero muchos dicen estadio lleno, todo esto. O sea, ¿cómo fue tu debut al entender que hoy el tema de la pandemia no te permite que haya gente en un estadio y a lo mejor no lo viviste como te hubiera gustado? Bueno, yo siempre lo imaginé con público. La verdad, nunca lo vi en estadio vacío. Por una parte, lo veo como algo bueno. ¿Te relajó? Claro, porque si me hubiera tocado en público en el estadio Monterrey, pudo haber sido complicado. Pero me siento cómodo al haber debutado de esta forma. Ok. Bueno, nosotros decíamos el domingo en la transmisión donde le llega a parar el penal a Ibañez contra San Luis. Y que estuvo a nada. Estuvo a nada. Sí, sí, o sea, un guantecito. Oye, tomando en cuenta lo que te decían hace rato, lo que te decía José de los penales, ¿ya estás practicando más penales? Claro. Porque por la racha que llevamos, si no una vez se toca. No, espérate, ojalá que no. O que sí, pero que lo tape. ¿No? Claro. Dos días o el día antes del partido, pues a mis compañeros les gusta mucho patear penales. Y ahí sí trato, pues, de visualizarme en el partido. Sí, claro. Luis, ¿estuviste con alguien que está en Xolos ahorita? ¿Con Benny? Sí, me tocó estar con Benny. Gerson Vázquez. Estamos dando pistas para la trivia, porque ya hay ganador. Seguro ya hay ganador. Gerson, Marcel. Es que Marcel lo ha quedado. A un año más grande. ¿Sí? Sí, me tocó estar con ellos. Con Jordi no creo, ¿sí? Jordi, sí me tocó en la parte final. Eventualmente un entrenamiento o algo, ¿no? Me tocó a veces entrenar con primera edición y de vez en cuando, pues, verlo, entrenar con él. Pero los que más me tocó fue Gerson Vázquez, Benny. Gerson sí es de tu edad. Sí, Gerson sí. A ver, Luis, tienes 19 años. ¿Hoy quién te mantiene o quién te deja los pies en la tierra? Porque de repente a esta edad, digo, o sea, tienes dos partidos. Pero es un debutante. ¿Cuántos no han debutado? O sea, ¿cuánto le tomó a Gil? Sí. ¿Cuánto le tomó a Campa? O sea, realmente esto. ¿Quién es la persona o las personas que hoy te dicen, a ver, ok, está perfecto, qué bueno, pero calma? Pues, más que nada siento que me apoyan más mi familia y mis entrenadores. También hay uno que otro compañero de equipo, tratan de, pues, de estar ahí, mantenerme a los pies en la tierra. Luis, ¿tú tienes en mente que tu debut, por supuesto, ya lo habíamos platicado al inicio, es por una lesión de dos porteros que eventualmente se recuperarán? ¿Eso lo tienes claro y trabajas mentalmente en ello? Sí, yo sé que esa lesión no va a durar para siempre. Trato de, pues, entrenar lo mejor posible para esos partidos que me tocan, hacerlo lo mejor posible. Y ya que se recuperan mis compañeros, pues, vamos a ir viendo qué sucederá. ¿Están ahí en terceros? ¿Qué hay casos, eh? Pregúntale precisamente a Francisco Guillermo Ochoa, donde estoy regresando muchos años. Con Adolfo. Se lesiona a Adolfo y Memo Ochoa debuta contra los rayados de Monterrey, güey. De hecho, Ochoa, y luego a Ochoa, al siguiente torneo le llevan a Sebastián Saja. Sí, sí, sí. Y duró cuatro partidos Sebastián Saja y terminó. Pero, bueno, lo que podría ser la historia, ¿no? Los dos arqueros debutando contra los rayados de Monterrey. Otra cosa, digo, ejemplo internacional, si ustedes quieren, ¿cómo se llama el del Milan? Yaluigi Donnarumma. Donnarumma. O sea, una situación, guardando proporciones, para que tampoco vayamos a, ah, no, a ver, las proporciones. Pero también ocurrió algo similar. Y vean lo que ha pasado con él. Es que así tiene que ser en la portería, ¿eh? El de Santos, este, que parece Richard Textex. Parece un caballero del Zodiaco, güey. Un porterazo, ¿eh? Sí, es bueno, es muy bueno, pero también una situación similar. Y, vaya, se tiene que aprovechar. ¿Qué decías? Vamos con lo del tema Tijuana. No, queremos ver la alineación que presentó este Xolo. La última alineación. Así tiene que ser en el arco, ¿eh? Muy difícil que, por querer debutar a un arquero, lo debutes. Orozco, Guzmán, Jarangulo. ¿Qué equipazo tiene Tijuana, eh? Eh, Loroña. No, no. A mí no me encanta. O sea, tú ves los cambios y dices, o sea... Creo que, creo que hoy, por ejemplo, Tijuana tiene una mejor bancada que lo que está presentándote. Sí, justo, me pasa cuando veo los partidos, digo, me parece increíble que no esté de titular. Pero bueno, está Castillo, está Zornosa, eh, Barbona, Fidel Martínez. Por ejemplo, Fidel Martínez, de repente no es titular, entra de cambio y tienes a Castillo ahí. Creo que, por ejemplo, en algún momento de Nahuelpán a Manotas, Nahuelpán era mucho más. Oh, no me estoy seguro. A mí me agradaba más Nahuelpán que Mauro Manotas, francamente. También esto es cuestión de gustos. Junior Zornosa es un jugador que creo que no tiene todos los reflectores encima, pero que te puede... O sea, tiene muy buenas cosas Junior Zornosa, que ya había jugado en México aquí con el Pachuca y que en el Independiente del Valle de Ecuador fue donde se destapó realmente. No te ves tan lejos, Jimmy Gómez. De entrada, está en la banca. Marcel Ruiz. Marcel Ruiz. Eduardo Tercero, que se acuerdan de él, el central de Lobos. Este, ¿quién más? A ver. Mira, Jordi. Luis Gamis, Fidel Martínez, Cristian Rivera, bueno, es titular. ¿Sansores? Uf. Dámelo siempre, eh. Sí, claro. Yo también. Sansores, sí, échamelo. Me parece que tiene buen equipo para competir y, bueno, lo demostró al arranque del torneo, después se cayó a cachos y ahorita hay que prenderlo como usted, ¿no, Luis? Si ahorita están en una mala racha, creo que es cuando quitarnos esa malaria de visita que ya lleva más de un año. Sí, hay que agarrar esa victoria y de ahí para adelante. Oye, a ver, ese es un buen punto, lo tocábamos antes de que entraras acá. Roberto Esaú Pérez, perdóname, si no se me va a ir, Luis. No, 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 no. Roberto Esaú Pérez fue el ganador de la trivia. A ver, pues ya échate la respuesta, güey. A ver, ahí les van. Fabián Castillo. Eh. Gerson Vázquez. Eh. Marcel Ruiz. Eh. Jordi Cortizo. Uh-huh. Jimmy Gómez. Uh-huh. Chava Manríquez. Uh-huh. Benny Díaz. Ese Manríquez yo no lo tenía ni por aquí, eh. Manríquez debutó, debutó, este, acá en Gallos. Ok. Eh, Benny Díaz, Mendoza por parte de Gallos, Sepúlveda y Mesa. ¿Sí? Ahí están. No, pues. Ya hay ganador. Ya hay ganador. La segunda del día no la echamos de una vez. A ver. Dale, porque quedan cinco minutos, güey. ¿Mauspad o qué quieren? Quedan siete minutos, las dos, las dos. Ok. Las dos juntas. ¿Va juntas o venga? ¿Quién anotó el primer gol? Ajá. O sea, en la historia de la rivalidad, Gallos-Xolos. Él es, a ver, ok. Primer gol de Gallos. Fácil. Pero, espérame, 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 espérame. Liga de Ascenso estamos hablando. Quiero suponer. No, perdóname. Liga de Ascenso quiero suponer. Porque la rivalidad, la rivalidad, Gallos-Xolos nace en la Liga de Ascenso. Yo. En el dos mil. Siete. Once. Ah, ok. Ah, no, entonces no está tan fácil. No, tú vas a primera división. Sí. Ok. Yo te estoy contestando del derby caliente, güey. Cuando le llamamos así. Ah, no, ya, ya. Como cambió. No, no, no. O sea, yo pensé que nos remontábamos a la Liga de Ascenso. A Huelpán. A Huelpán les hace, ah, claro. Aquí. Sí, zurdazo. Ni doblete, de hecho. Híjole, dos mil once. Dos mil once. Ah, ja, ja, ja. ¿Lo tienes? Échalo. Dime, ¿qué dirías? ¿Mauro? No, 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 él dice de Gallos. O sea, ¿quién hizo el gol de Gallos? No, 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 porque Mauro ya estaba jugando en... Ahorita nos aventamos. Mauro asciende con Tijuana en dos mil once. La final que le gana el Irapuato le gana a Mauro. Es verdad, es verdad. Y juega a Mauro... De hecho, aquí le hacen un homenaje a Mauro Jerk. Sí. Se le hace un homenaje a Mauro Jerk. Últimos diez enfrentamientos entre Gallos y Xolos. Cuatro victorias para Gallos, tres derrotas, tres empates. Ok. La estadística no cuenta para nada. O sea, hoy lo ponemos nada más como tal, como una estadística, no cuenta absolutamente para nada. De los últimos tres, empate, victoria, victoria para Gallos. La estadística está a favor de Gallos, que como... Ligeramente, ¿eh? No te sirve de nada. Los números... Ahí están. Borrón y cuenta nueva de aquí al sábado. Ojalá que podamos... Aquí lo importante es ojalá... O sea, ya lo dijimos, Gallos muy bien, local, perfecto, todo bien. La bronca es la visita. Sí, pero este sábado nos los quitamos de encima, ¿Vanis? Claro que sí. Hay que ganar de visita. Este fue... Ahí está el top tres de los goles. ¿Neri? Neri Domínguez, que por cierto está jugando en Racing, si no me equivoco. Este fue en este mismo partido, ¿eh? Si no me equivoco. Seppu. Seppu crack. Mira nomás. Golazo. Hace cinco años... O sea, hace cinco años de eso. Sí. Hay uno de Ronaldinho, ¿eh? Seguro tiene que haber uno de Ronaldinho. De William. Me parece que este fue William, ¿eh? Hay uno de Ronaldinho... Ah, no, Gerson. ¿El de tiro libre, dices tú? No, uno... ¿O de cabeza contra Vilar? El de cabeza es el único que metió de cabeza, creo. Y uno de Corral. A ver, vamos a ver. Este es el de George. Sí, yo también dije el López también. No, se abrió la barrera. Y creo yo tendría que estar uno de Ronaldo de Asís Moreira, ¿no? El de cabeza contra Federico Vila. No. Edson Puch. Bueno, me queda claro que son... Se extraña, ¿no? Me queda claro que son cinco goles, ¿no? Los cinco mejores. En esa segunda temporada, sí. En esa no. En el arranque, no tanto. En la segunda, con Rafa Puente, ahí sí, para que vean. Qué jugador. Ahí sí, señor Edson Puch. Hay uno de cabeza de Ronaldinho. ¿Sabes qué? Se lesionaba muy... Se lesionaba muy seguido. ¿Edson? Sí. Creo que pierden en Tijuana 2-1. Sí. Pierden en Tijuana 2-1 y Ronaldinho mete un gran gol de cabeza. Ya hay ganador por acá. A ver. A ver, échale. Varios le dieron, pero no sé quién fue el primero. Espérame, espérame, espérame. ¿Cuál era la respuesta? El Jägger Martínez. No, güey. Israel Martínez, ¿ok? El Jägger Martínez. No iba a dar nunca, güey. Y debió de haber sido probablemente... No, no, no. No fue el torneo de la Liguilla. Más bien fue uno después. Dicen por acá, Mauro Gergui Llegas, el mejor portero. Dice Julia Yanira. Ah, la conozco. ¿Sí? Sí. Tú dije no, ¿para qué? De repente... Ah, redes sociales. ¿De repente se disparataron? Sí. Te digo, mensajes de apoyo de toda la afición. Y de hecho, profesores, maestros que tuve de niño. Qué chungón. Sí. Sí. Antonio primero es el ganador. Ok. Ya está. Antonio primero. Mousepad. Qué irónico, ¿no? El primero. Antonio fue el primero, exactamente. Ok. ¿A qué te rías, Julia? Pues sí, ahí está. ¿Qué onda, Luis? ¿Te animas a darnos un pronóstico para el sábado? Claro. Un 3-0. Toma. Ah, chinga. Toma. Sí. Al toro por los cuernos. ¿Qué dices, Gonzá? Que ya nos vamos. 1-1. 1-1. Yo sí voy a atreverme a dar un pronóstico en favor del gallo. 2-1. 2-1. Yo digo que se acaba ya la mala racha de visita. Y que gana gallo. 1-0. No te vayas por la fácil, güey. No, 3-2. Un partidazo. Ah. 3-2. Ustedes dos presagian over, ¿no? De 2.5. Sí. Bien. Over de 3.2. Hasta de 3. Paga bien, güey. Paga re bien el gallo. Me gusta, me gusta practicar un palarracha. Yo creo en el 1-1. Ojalá que me equivoque. Yo siempre voy al realista esperando lo mejor. Oye, y que el 1-1 no es mal resultado, güey. No, porque tampoco lo has conseguido. Exacto. No, y porque los frenas, además. Sí, no es malo, no es malo. Obviamente todo el mundo quiere ganar, pero... Ok, ¿firmarías el empate? ¿Firmas el empate, Luis? No sé. Jamás, Luis. Nunca firmes un empate. Pero tú lo firmarías, o sea, él que es futbolista y que va a salir a ganar. Y él, y que él va a atajar. Él te tiene que decir que van a salir a ganar, güey. Pero tú firmarías el empate como aficionado, entre comillas. No. Esta vez no. Ok. Julia también dice que no. No, no sé si hay razones. El momento anímico de Gallos ahorita está muy por encima de Cholos y el nivel futbolístico de Cholos creo que está por abajo del de Gallos. Nos vamos. Dice Karina Medina que si un día organizamos una visita en el Cegar, cuenta con eso, Karina. Lo prometo. 3-0 dice Víctor. Luis, gracias por acompañarnos hoy. Este es tu casa y cuando quieras estás invitadísimo. Muchas gracias, gracias por invitarme. Mucho éxito el sábado. Sí, gracias. José, gracias. Gracias a ustedes. Un placer, como siempre. Gracias a todos. Un placer. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles. No es fecha FIFA. Nos vemos en dos miércoles y gracias por acompañarnos a todos este programa. Hasta la próxima. Vámonos. 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 Vámonos.